Yo comencé desde los 12 años a tocar guitarra, fue la curiosidad mía, a los 16 años comencé a componer canciones y a entrar a clases de técnica vocal, de ahí ya a los 20 fue donde un productor a que fuéramos a grabar de acuerdo a una experiencia que había tenido personal con una nena y desde esa experiencia hicimos esa hermosa canción que se llamaba Aquí Soy Yo, es una canción muy romántica, una canción súper romántica donde Tebache juega un papelín muy importante y quiere hacer la cura para una mujer que ya no tiene amor, ya no tiene lealtad hacia un hombre Entonces obviamente hay que decirles un mensaje a las mujeres que no se joden de ningún hombre que mientras que hay uno que los hace sufrir, hay muchos que los podemos hacer, muchas más felices Hace falta un artista que le cante al amor, que provoque sonrisas Creo que los artistas ahorita están concentrados entre más denigren la mujer y más la traten, más quieren ser grandes Esa es la propuesta de Tebache, eres un artista grande pero respetando y volviéndole los valores que una mujer se merece y siendo un ejemplo para todos los niños también Queda decirles que yo comencé en enero de este año y pues ahorita he ido a México He hecho la apertura de Karol G, igual vas Bonnie en la Macarena En Buenaventura estuve con Karol G también, Ariel Scholli, los dos más duros Y pues bueno, igual yo les voy a dejar las redes sociales, les pueden encontrar como arroba tebacheoficial Síganle el día a día porque se viene también Wisin y Yandel y va a tener unos videitos para que no se los pierda El video de aquí estoy yo, estamos en una fiesta, una chica que está llorando por un hombre que la ignora delante de todas las mujeres y la hace sentir súper mal y ahí viene Tebache en medio de la fiesta, la ve llorando en un baño Y pues se la lleva simplemente a hacerla un rato feliz, una noche feliz Ustedes saben que con simples detalles se puede enamorar una hermosa mujer Debo irme otra vez a México porque hice una canción en México, todavía no se ha lanzado, ya está el video Es una chica que se llama Natalia Sutil, es la protagonista del video Y pues bueno, tengo que ir a México, tengo que ir a hacer muchas cositas Tengo que grabar canciones con otras personas, otros artistas, colaboraciones Y pues son sorpresas, no puedo contar mucho Por eso estén pendientes de las redes sociales como arroba tebacheoficial Hola mis amores, no lloren por ningún hombre, quiero decirles que Pero no llores por él, que aquí estoy yo, pa' arreglar tu corazón Ven vámonos, que esta noche soy tuyo Aquí estoy yo, pa' arreglar tu corazón Ay no lo pienses no, un beso dámelo, mi amor No, mi amor No olvídalo, no dices en él, solo me contigo